La Vuelta a Colombia llegó a su país después de dos etapas recorridas en territorio ecuatoriano. Las carreteras de Ecuador sintieron la fuerza y el empeño de los deportistas, que padecieron con la geografía del país. Un intenso sol abrió la segunda etapa del evento ciclístico, que inició con la largada en el centro de la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura. La gente salió a despedirlos. En las carreteras dieron ánimo, agua y una que otra ayuda no permitida por reglamento, pero de gran apoyo para los ciclistas. El ciclismo es un deporte especial, extraño en ciertos pasajes. Los rivales trabajan juntos, se apoyan. El pelotón designa a un ciclista para que dirija al grupo y rompa el viento. Cada ciertos metros cambian, pero las estrategias de los equipos también entran en juego. Los ciudadanos aplauden el paso de esta vuelta internacional por Ecuador. El norte del país, sobre todo la provincia del Carchi, demuestra su afición por este deporte. Pocas veces al año tienen el privilegio de disfrutar de cerca de grandes ciclistas suramericanos. Este lunes finalizó la segunda etapa en Ipiales, en la frontera entre Colombia y Ecuador, con un emocionante final. El ecuatoriano Bayron Guamá, del equipo Movistar de Colombia, fue el ganador, con un tiempo de 3 horas, 29 minutos y 23 segundos. Trataremos de hacer bien las cosas y hoy día buscábamos la etapa ayer, no se nos dio, pero hoy día salimos a por todo y creo que gracias a Dios y a todos mis compañeros que salieron muy bien las cosas. Ecuador cumplió su trabajo, se despide de la competencia, pero con la consigna que la vuelta al Ecuador en noviembre partirá en territorio colombiano. Para la agencia de Noticias Andes, Diana Vega. Gracias.